La fuente de información son variadas, entonces hay fuentes poblacionales y hay fuentes institucionales. En el caso de las fuentes poblacionales, entonces tenemos los censos, todo lo que tiene que ver con encuestas, por ejemplo la encuesta de calidad de vida, la encuesta de enfermedades crónicas, la encuesta de salud bucal, la encuesta de niñez, hay muchos tipos de esta información. En investigaciones hay las propias que hacen las universidades, la que hace el gobierno o la que hacen en conjunto el gobierno y las universidades y están todo lo que tiene que ver con las encuestas de focalización, como es el SISBEN, que es el sistema que hace una clasificación especial en Colombia y otros elementos de este tipo. En el país se cuenta en la actualidad con el Sistema de Información de la Protección Social, SISPRO. Este es un gran sistema que está alimentado por salud, por pensiones, por trabajo y por todo lo social. O sea que este coge el ciclo de vida de un individuo, pero esto no quiere decir que no coja todas las otras cosas de la población, porque coge cosas de aseguramiento, coge cosas de financiamiento, coge cosas del aseguramiento. Para definir un poquitico más esto, este sistema, por ejemplo, la parte de salud, es alimentada por una especie de sistema de información que se llaman sistemas de registro, porque son mucho más pequeños. En este caso tenemos el RUAF ND, que es el registro único de afiliados, que tiene el componente tan importante de nacimientos y de funciones. Eso es importante para saber los ciclos de vida, de nacimiento y muerte, y para poder tener estadísticas de fecundidad, de mortalidad, etc. Tenemos el sistema de vigilancia en salud pública, SI VIGILA, que es el que hace vigilancia a eventos prioritarios en salud pública. En este caso recordemos, por ejemplo, el coronavirus. Tenemos todo lo que tiene que ver con los registros individuales de prestación de servicio, que tiene que ver con la morbilidad atendida, que es todo lo que se hace en la prestación en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Tenemos otro que tiene que ver con el SIDMED, que tiene que ver con medicamentos, el SIJO, que tiene que ver con todo lo de hospitalización, y el PILA, que tiene que ver con la planilla integrada, donde las personas que cotizan hacen el ingreso al sistema. Para acceder a estas fuentes de información, entonces vamos a dividir en localidades. Hay una cosa local, que puede ser, por ejemplo, una unidad prestadora de servicios de salud, que contiene información, o sea, los hospitales, las clínicas. También se encuentra la Secretaría de Salud de Medellín, o las secretarías de los municipios que circundan el área metropolitana, que dan información importante. También está la Secretaría de Salud y Protección Social, que tiene un portal web muy interesante, donde hay información de todo tipo. A nivel nacional está el Sistema de Información de la Protección Social, que es la fuente fidedigna y que se considera de primera mano para tomar información de salud. A nivel internacional tenemos todo lo que se refiere a las Américas, que lo provee la Organización Panamericana de la Salud, y a nivel ya mundial, la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden simplemente empezar a cacharrear estas cosas, y ya cuando quieran de pronto entender un poquito en qué consisten esos trabajos, pueden consultarnos, porque yo creo que la comunicación en salud es básica, y lo fundamental aquí sería hacer trabajos en conjunto para que ustedes se puedan, se emprenden primero bien de la terminología en salud, especialmente de la terminología en salud pública, para comunicar cosas de este tipo adecuadamente a la población. ¡Gracias!